Yo te vi mi chaparrita y no te pierdo de vista No sera pero para esas de las que traigo en mi lista No te quiero ver con otro ni que andes de canelera Ahora te vas a ir conmigo aunque tu mamá no quiera Sírvame a unas tres canelas enronzadas con su mano Para tomarlas ahorita y mas al ratito nos vamos Si hay alguno que se pique porque se trate de amores No le tengo a los brazos vida mía ni los dolores Si hay alguno que se pique porque se trate de amores Traigo cinco cargadores, seis tiros en mi pistola En la espada despedida por las cumbres de una hiera Aquí se acaban cantando versos de la canelera Música Yo no maté a Camarena, me dijo el número uno Rafael Carquintero Fue un traficante sin nombre, ejecutor de los narcos Que amare nuestros terrenos Música Música Búsquelo y den un consumista, ese es problema de ustedes Les doy solo una semana Música Música Para que aclaren el caso y me den la libertad Quiero que empiecen mañana Música Paloma blanca, paloma, vuela por todos los campos Búscame a todos mis hombres Música Diles que estoy prisionero Que vengan a liberarme Quiero morirme con ellos Música La tierra de México Música Aquí atraigo en mi lista Nombre de diez comandantes Para cuando saldrá libre Música Muchos agentes traidores Que se decían sus amigos Van empezar a morirse Música Voy a ocupar mis fusiles Quien quisiera acompañarme A liberar a un amigo Música En la celda de castigo Les dice el número uno Quien se la juega Conmigo Música Y si logramos sacarte Van a comenzar pelea Y no va a quedar ninguno Música Y si recuerdan a Borja Hombre nacido en la noria Rafael número uno Música 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 Ando escaso de dinero Música Yo no puedo comprar Música Y aunque fuera un nombre rico Música No ha estado en comprar A las flores Música Música Ahora tienes quien te pague Los caprichos Los caprichos Que siempre has tenido Música Música Pero el día que No haya plata Vas a hacer lo que hiciste conmigo Música Música Yo te quise No te amaba Y ahora solo desea aborrecer Porque fuiste Mala paga Nunca más pensaré En tu querer Música 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 Pura tierra de México Música 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 Tú te vendes Yo no compro Un cariño Comprado No es bueno Música Pero el día que No hay dinero Ese amor Se convierte en ajeno Música Y aunque fuera Y aunque fuera Penitencia Vuelvo a dar Por amor Unos besos Música Que me quiera Que me quiera Pero no Que me cobre los besos Música Yo te quise Yo te amaba Y ahora solo desea aborrecer Porque fuiste Tu mano apaga Nunca más Pensaré En tu querer Y era Y era Y era Y un Y una Y era Y новый Ma Solo de traficante se puede ganar dinero Mi respeto a los que son Pero yo tengo otro empleo Y tengo amistades grandes Y traigo mi carro nuevo De muy joven yo deseaba Que me hicieran un corrido Nomás les hacían anarcos Y a los que morían a tiros Por fin se me hizo justicia Y aquí va uno de los míos Cada quien es lo que quiere Y hace lo que le den ganas Yo escucho narco corridos Y no vendo hierba mala Así es que no inventen cosas Es la historia de los que hablan La tierra de México Hay que empezar desde abajo Pa' disfrutar lo logrado Yo le doy gracias a Dios Porque siempre me ha ayudado Aquel negocio pequeño Ha crecido demasiado Yo no cambio de trabajo Tranquilo ando por la calle Me emborracho cuando quiero Y me echo una gana al aire No soy multimillonario Pero no le pido a nadie Si me escucha algún magioso Yo le mando un gran saludo Porque esos hijas tan lana Y nos han fortalecido Si no hay dinero en el pueblo Hay bastante más peligro Que más quieres de mí Si a todo te di Te di Te di Mi cariño Te di Mi confianza Te di Mi calor Te di ¿Qué más quieres de mí? Mi vida, te la di Por tan solo un minuto Por tan solo un poquito De tu gran pasión ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste a mi corazón? ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento si en cada momento me hiciste feliz La tierra de México ¿Qué más quieres de mí? ¿A dónde quieres llegar? ¿Que no te has dado cuenta que por no mirarte me puedes matar? ¿Qué más quieres de mí? Dímelo por favor Ya no encuentro palabras, no encuentro la forma de darte mi amor ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste a mi corazón? ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento si en cada momento me hiciste feliz Y todo para qué no me arrepiento si en cada momento me hiciste feliz Con un dolor en mi pecho, te escuché llorando nuestro término ¿Para qué seguir fingiendo? Esa vez de sobra que esto se acabó Y hoy en adelante piensa, piénsalo dos veces bien al decidir Para que después no pasen los tragos amargos que me hacen sufrir Que fue lo que pasó con nuestro gran amor Hoy navegaré a otro mundo, echando desde el lado tu inmenso amor Despertando de ese sueño, que se ha convertido en penas y dolor Buscar un nuevo sendero, para que no pase lo que me pasó Y es posible de eso siendo viejos sentimientos que dejó tu amor Con un dolor en mi pecho, te escuché llorando nuestro término ¿Para qué seguir fingiendo? Esa vez de sobra que esto se acabó Y hoy en adelante piensa, piénsalo dos veces bien al decidir Para que después no pasen los tragos amargos que me hacen sufrir Que fue lo que pasó con nuestro gran amor Hoy navegaré a otro mundo, dejando desde el lado tu inmenso amor Despertando de ese sueño, hoy se ha convertido en penas y dolor Buscar un nuevo sendero, para que no pase lo que me pasó Y es posible de eso siendo viejos sentimientos que dejó tu amor Música 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 Yo soy de una linda tierra que nunca, nunca la olvidaré Música México es tan hermoso que siempre sí recordaré Música El que me encuentro lejos a mis amores quisiera ver Música Y escuchará un mariachi bata, un norteño me cantará Música 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 La tierra de México Música Música Recuerdo esas lindas tierras que con mi padre iba a cosechar Música 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 Regresaré ya en mi tierra, es lo que anhelo en mi México 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 Y el orgullo de ser de acá Y otra vez Con el ritmo Y sabor De la tierra De México Mira que hermosa chica A la que yo estoy mirando Me dan ganas de bailar Pero que sea con ella Para que quiero amargarme Si esta vida es alegre Me emborracho cuando quiero Y bailar es mi alegría Baila y goza Este ritmo Contagiosa Baila y goza Mi chiquilla Tan preciosa Baila y goza Para que quiero amargarme Si esta vida es alegre Si esta vida es alegre Me emborracho cuando quiero Y bailar es mi alegría Y bailar es mi alegría Baila y goza Este ritmo Este ritmo Contagiosa Baila y goza Mi chiquilla Tan preciosa Si esta vida es mi alegría Así, así, así baila Así, 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 goza Así, así, baila Así, así, goza Baila y goza Baila y goza Música Estoy borrando de mi mente tu recuerdo Y del amor falso que tú me diste Desorientado Desorientado Sin saber a dónde ir En la cantina Terminando mi tequila En la segunda Opa me acordé De lo feliz Que fui contigo Pero qué mala Suerte para mí Y es que de pronto O eres de una cualquiera Te gusta andar Con uno y con otro Perdiste el piso Y te vas con cualquiera Has destrozado A este hombre que te ama Pues te emocionas Con lujos y riqueza En la tercera Opa yo grité Tú no me amaste Tú no me amaste Porque sigo aquí llorando Pero no puedo Pero no puedo Pero no puedo Aumenta mi dolor Te gusta andar Te gusta andar Con uno y con otro Perdiste el piso Y te vas con cualquiera Has destrozado A este hombre que te ama Pues te emocionas Con lujos y riqueza Con uno y con otro ¡Ajá! 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 Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Así se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor en las miradas Así se va muriendo mi alma Y va creciendo este vacío de mi Que no lleno con nada Este amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como la luz que nunca se apagó Como la noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo quiero ir tú Y te acuerdas de mí La tierra de México Este amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como la luz que nunca se apagó Como la noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo llegué Y tú Y te acuerdas de mí ¡Suscríbete! 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 Un adiós, sin decir un te quiero, con mucho dolor Llorando está, mi pobre corazón Ha quedado en pedazo, sufriendo aquí estoy Sé que fui yo quien falló, pues yo tuve la culpa De no estar despotinado Los momentos pa' que, cuando tu no me asiste Toda tu vida entera Solo jugué con tu amor El amor que me dabas Me burlaba de todo La tierra de México Pensando ayer, no me iba a enamorar Tu sonrisa preciosa Y tu forma de amar Sé que fui yo quien falló Pues yo tuve la culpa De no estar a tu lado Los momentos pa' que, cuando tu me ofreciste Toda tu vida entera Solo jugué con tu amor Del amor que me dabas Me burlaba de todo Y el que se enamoraba Me burlaba de todo Y el que se enamoraba 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 Contigo aprendí a ser feliz Contigo aprendí a reír Contigo por lo que existe El amor tan puro y sincero Contigo ya no existe dolor Contigo mi vida cambió Te amo y tu forma de ser Me encanta y será por siempre Contigo conocí el amor Te amo y será el mejor Me entregaste a tu corazón Y será tuyo por siempre Trajiste la felicidad Un día que yo estaba triste La tierra Contigo ya no existe dolor Contigo mi felicidad Compartiré toda mi vida Te amo y será por siempre Contigo conocí el amor Contigo conocí el amor Te amo y será por siempre 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 Con mi triste mirada Con mi triste mirada Y tu alegre sonrisa Y tu alegre sonrisa Así empezó nuestro amor Después fueron caricias Después fueron caricias Abrazos y besos Y el tiempo pasó Éramos tan felices Que un día te propuse Unir nuestro amor Pero por un beso Pero por un beso Que no fue de tus labios Todo se terminó Reconozco mi error Sé que yo fui el culpable Que se terminara Nuestro gran amor Reconozco mi error Reconozco mi error Sé que yo fui el culpable Sé que yo fui el culpable Que se lastimara Tu noble corazón La tierra de México En México Mi sueño era llevarte Vestida de blanco Ante el altar Ante el altar de Dios Pero por un beso Que no fue de tus labios Todo se terminó Reconozco mi error Reconozco mi error Sé que yo fui el culpable Que se terminara Nuestro gran amor Reconozco mi error Reconozco mi error Reconozco mi error Sé que yo fui el culpable Sé que yo fui el culpable No me queda nada Ya no tengo vida Todo se ha terminado Todo se ha terminado Ese amor bonito Y lo que juntos vivimos Los miré abrazados Los miré abrazados Los miré abrazados En el parque aquí No sonreías No sonreías tanto Y sentir mi mundo Se había terminado Se había terminado Y se te olvidó De ese amor De ese amor tan bonito Y lo que juntos vivimos Solo un recuerdo quedó Te alejaste con él Y sin voltear a mirarme En ese instante entendí Que ya no eras para mí No entiendo qué pasó Cómo fuiste capaz De lastimar mi alma Te deseo lo mejor Y que te vaya bien Por favor no regreses La tierra De México Y se te olvidó De ese amor tan bonito Y lo que juntos vivimos Y lo que juntos vivimos Solo un recuerdo quedó Te alejaste con él Y sin voltear a mirarme En ese instante entendí Que ya no eras para mí No entiendo No entiendo qué pasó No entiendo qué pasó Cómo fuiste capaz De lastimar Mi alma Versión lo mejor Y que te vaya bien Por favor no regreses No me queda nada 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 Y no le queda